de la parroquia San Miguel Arcángel en el estado de Hidalgo, pues se vivió un momento escalofriante. En un video que se realizó en TikTok, se puede observar cómo durante la homilía unos gritos y lamentos desgarradores se escucharon en el templo. Los sonidos provocaron que el sacerdote y los monaguillos se vieran entre sí y pues se preocuparan, ¿verdad? Algunos de los presentes comentaron en las redes sociales que no encontraban explicación de lo que sucedió esa madrugada. Vamos a ver aquí el video. Y continuamos con el siguiente video que la verdad ya por ahí en las redes, esta pequeña niña que se ve muy tierna, ya le apodaron la niña tóxica. No me crea, pues mire, déjeme, le voy a explicar por qué. Esta niña es una niña que es muy celosa y cela a su hermano como usted no tiene idea. En el video se puede apreciar cómo la pequeña cuestiona a su mamá que Patty vaya a la casa todos los días. Inclusive hace caras de desaprobación en contra de la novia de su hermano. Hasta hoy el video cuenta con más de medio millón de reproducciones y pues como les comentaba, la conocen como la niña tóxica. Vamos a ver aquí el video. ¿De la patria cocina? Sí, otra bebé. ¿Esta era patria cocina en el baño? Sí, ahí. ¿Qué? Eso era soportado en el día de todos los días. Ay, sí, vos no querés que vengan todos los días a tus hermanos. ¿Vos tenés mi casa? Se ve que no. ¿Se ve que no? ¿No? ¿Le gusta mi casa? ¿Le gusta mi casa? Sí, sí, le gusta tu casa, se ve. Cuando viene el día, viene la noche. ¿Sí? ¿Todo el tiempo vienen? Sí. ¡Ay, Dios! Mi hermano se ve un fin para otra casa. ¿Eso le vas a decir? Sí. ¿Qué le vas a decir cuando vengan? Decir, mi mamá se ve para otra casa. Ahí está. Palito, palita, tú pidas a buscarse a tu novio. ¿Pero por qué le vas a decir, maldita estúpida? Porque, para que se vayan a buscarse a tu novio. Ok, ¿tu hermano no? No. Ok, perfecto. Y, híjole, ¿qué tal la actitud de esta niña? Que sí salió bien celosa del hermano. Y ya por último le traigo un video que, la verdad, cuando usted lo vea, va a decir, ya ni uno, ya ni uno tiene las posibilidades que tiene ese perro. Déjeme le comento que los dueños de un perro decidieron construir una casa con todos los lujos y las comodidades que pueda tener. Fue a través de la cuenta de Cheap Girl Here, como la chica muestra el estilo de vida que tiene su mascota y cómo lo mima todos los días. La casa del Cannes es la réplica miniatura de la casa de sus dueños y se puede observar cómo cuenta con televisión, Netflix, sillones, minibar y hasta un pinito de Navidad. Vamos a ver aquí el video que se volvió viral en TikTok. Y esos fueron los videos más virales de este lunes, espero que le haya gustado. Y como siempre quiero aprovechar y recordarle que nos siguen en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube y hasta TikTok. Yo soy Carlos Mozigo, que tengo un excelente lunes y nos vemos hasta mañana.